El mejor guitarrista, pero aquí está cantando y tocando mi corazón para ustedes, dice así. Si no me quieres, mi vida, que te vaya bien, ya tengo a otra más linda que sabe querer, ya tengo a otra mucho más buena y hasta me puso a cantar reggae. Y a veces pienso que ella no me quiere tanto, como hace algún tiempo cuando nos cuadramos, a veces pienso que ella no me quiere tanto, como hace algún tiempo cuando nos cuadramos. Y me pregunto si piensas en mí como yo, si en las noches me extrañas como lo hago yo, porque yo sí pienso en ti y busco la manera de volverte a ver. Hoy deje el orgullo tirado por ti, ven y solo dime que quieres volver. Ay mi amor, volvamos, te extraño demasiado, no tienes idea cuántas noches he llorado por ti. Siento que la vida me ha cambiado, que yo soy un hombre nuevo, tú eres lo que yo más amo. Desde que te fuiste de mi lado, he vivido en un infierno, necesito que volvamos, ay mi amor, volvamos. Te extraño demasiado, no tienes idea cuántas noches he llorado por ti. Claro que estoy llorando, o es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida. Y aplaudir que te vas destrozando mi vida, o que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga. No, y no podré perdonarte, a pesar de que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo. Que me indigarás por un beso mis labios, tu pie rogarás que la toque mis manos. De que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a chillar otra parte. Mi Señor va a tener...